Los egresados del TEC estamos convencidos que la educación transforma vidas. Es por eso que en 2019 las asociaciones y clubs Estatec de todo el mundo nos dimos a la tarea de contribuir al programa Líderes del Mañana y recaudar fondos para una beca del 100% para que un líder del mañana estudiara la carrera profesional en el TEC. Líderes del Mañana es un programa de movilidad social, lo que se traduce inmediatamente en posibilidades y oportunidades. Gracias al esfuerzo de nuestras asociaciones y la generosidad de nuestros donantes, en 2020 logramos felicitar a Camila. Una joven brillante con un liderazgo y carisma excepcionales que estamos seguros cambiará el mundo. Para mí, estudiar en el Tecnológico de Monterrey es un sueño hecho realidad y al día de hoy puedo decir sumamente orgullosa que gracias al programa Líderes del Mañana pertenezco a la mejor institución educativa del país. Una vez más nos hemos propuesto este objetivo y hemos arrancado oficialmente la campaña Exatec por los Líderes del Mañana. Para lograr por segundo año consecutivo una beca de carrera para un estudiante destacado. Este primero de diciembre, en un día para nadar, únete a nuestra campaña con un donativo recurrente en la cantidad que esté dentro de tus posibilidades. Ayúdanos a lograr nuestra meta de la beca 2021. Exatec por los Líderes del Mañana. ¡Gracias a los Líderes del Mañana!